Entonces, arrancamos y un abrazo grande. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas aquí con el Cali Photo Fest. Primero quiero agradecerles la invitación por abrir este espacio también para huele a lluvia. Y efectivamente, como les dice Alejo, la idea es que esto sea un conversatorio o una charla o un espacio realmente charlado, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, yo voy a estar haciendo algunas pausas. La charla está dividida en tres segmentos y ahí voy a estarles dando espacio para preguntas si tienen. Entonces, pues ahí no hay problema. Que preferiría que fuese así, ¿no? Que vayamos conversando en la medida que vamos avanzando en el tema. Y, bueno, les voy a compartir. Espérenme un segundo. Les voy a compartir pantalla. Por favor, ¿me dices? ¿Iniciar? Sí, nada. Aquí estamos viendo ya tu diapositiva. Vale, gracias. Bueno, como les decía ahorita, la idea de esta charla es hablarles de huele a lluvia, del proceso creativo que me ha sucedido alrededor de este proyecto fotográfico y contarles también, pues, algunas revelaciones que he tenido también dentro del proyecto, el uso de la técnica experimental de clorofila, así como varias cosas, porque, bueno, además decirles que este es un proyecto que no está terminado. Bueno, entonces, como contarles hasta dónde voy, ¿vale? Ahí esperen que no me dejan. Voy a dejar de compartir porque no me está dejando pasar la pantalla. Un segundo. Los problemas técnicos que siempre están. Los gajes del en vivo, tranquila. Sí, sí, sí. Bueno, aquí igual te voy contando que la gente te está mandando saludos. Por aquí está. Ay, gracias. Cindy diciendo hola. Felicitaciones. Alejandra Ibáñez Gómez dice hola. A ver. Ahora sí, ¿ven la otra imagen? Vemos la presentación. Todavía no están las imágenes en pantalla grande. Escucha, ¿qué? ¿Qué estará pasando? Y hemos pruebado. Listo, listo, ahora sí. A ver, aquí estoy compartiendo el escritorio. Se ve una, bueno, Misa, por favor. Un paisaje, un paisaje hermoso. Tengo una fotografía y una imagen. Sí, listo, perfecto. Bueno, el proyecto se publicó en la vereda El Pozo del municipio de Santos, en el departamento de San Andrés. Entonces, quería mostrarles como esta panorámica, bueno, esta imagen aérea, porque creo que es importante ver esta ubicación, este territorio. El río que está en la imagen es el río Chicamocha, el cañón del Chicamocha, y en la montaña que están viendo, el pedacito de montaña que se ve en la parte derecha, es donde está ubicada la vereda El Pozo. Esta ya es otra imagen, me avisan si no la están viendo. Otra imagen del... Está ubicada en una meseta, es decir, es el punto más alto de esa zona, de ese espacio. Entonces, pues, digamos que, bueno, primero tiene una vista maravillosa, es como un balcón del cañón del Chicamocha. Y también está, que no sé, bueno, personalmente, para mí es algo muy positivo, que está un poco dejado de la parte turística fuerte que tiene este municipio, que es Los Santos. Para quienes han conocido o no han ido a Santander, pero han escuchado de Panachi, del Parque Nacional del Chicamocha, este municipio está muy ligado a ese centro turístico, y tiene una zona que se llama la Mesa de Los Santos. Allá es como la confluencia más fuerte de turistas, y hay que llegar más o menos, hay que seguir la carretera aproximadamente 40 minutos, una hora, para llegar ahí sí, al Pueblo de Los Santos, y después del Pueblo de Los Santos, se ve El Pozo. Entonces, pues, pues, es un espacio que como que a la vez está salvaguardado del turismo, pero que al mismo tiempo se siente un poco aislado de otros elementos que ya les contaré. Bueno, esta es otra imagen para hacerles referencia de lo que pasa allí, a pesar de que no hay fuentes de agua, no hay ojos de agua naturales, como les decía, es una meseta, entonces no hay cascadas, no hay lagos naturales, no tienen acceso al agua de forma naturales, excepto por los jagüeyes, que son estos dos, no sé si se ve mi mouse, pero bueno, estos dos elementos que se ven ahí con agua. Sí, vemos tu mouse, vemos tu mouse. Ah, bueno, estos dos, que son pozos artificiales realizados por las personas para captar el agua lluvia, entonces, todas las personas de la vereda El Pozo dependen 100% del agua lluvia, del agua que cae del cielo. Y, bueno, todo esto tiene mucho que ver con mi relación y con los elementos disparadores que llegaron a mí y que me hicieron, pues, llegar a donde estoy con huele a lluvia. Uno es que fui hace 10 años a la vereda El Pozo y lo primero que me encontré fue una especie de terracetas hechas con piedra, piedras enormes, como puestas allí, y la verdad yo sentí primero como que este lugar estaba detenido en el tiempo. Y sentí, pues, que esas terracetas podían bien, muy bien ser parte de la cultura ancestral de los guanis, que es una etnia indígena que habitó Santander, una de las etnias de las más grandes y más fuertes, y que, digamos, que se hagan llamar a sí mismos ascendentes guanis, ¿sí? Se supone que es una etnia acabada. Estas son pictogramas que se encuentran allá en la vereda El Pozo, que dan cuenta de esa existencia de los guanis allí. Y lo otro que me llamó la atención esa vez que fui, me recibí una señora también con los rasgos muy de los guanis o indígenas, a mi parecer, y ella fue la persona que me dijo, pues, que nos quería ofrecer algo, pero que no tenía que ofrecernos ni una limonada porque no tenía agua. Y mi profesión de base, digamos, yo soy ingeniera ambiental, entonces, pues, este problema, para mí fue un problema de una vez y me llamó mucho la atención, me marcó muchísimo, me dolió muchísimo saber que unas personas que están tan cerca de Bucaramanga, están a dos horas, y tan cerca de un lugar como Panachi, no tienen el acceso al agua que deberían tener. Y así empecé a ir a la vereda El Pozo, como realmente mi proceso con este proyecto ha sido muy lento, ha sido una cosa bastante, bastante, bastante lenta, de bastante detenimiento. Yo seguí yendo, haciendo imágenes así como del paisaje, como hablando con las personas, conociendo un poco más de su vida, digamos, y hace tres años aproximadamente yo iba en el bus con, al lado del conductor del bus, y íbamos llegando a Los Santos, al pueblo de Los Santos, más atrás se ve la montaña del pozo, y la montaña del pozo estaba llena de nubes, pero parecía tormenta, era una cosa impresionante. Y el conductor me empezó a hablar y me dijo, parece que va a llover, pero yo no creo cuando las nubes están como ahí encima del pozo, porque generalmente el viento se lo lleva y el agua cae en otro lugar. Y efectivamente eso fue lo que pasó cuando llegamos a Los Santos, cayeron unas gotas, pero no pasó de ahí. Y cada vez que yo iba al pozo, quedaba siempre esa sensación de que allá iba a llover, pero nunca llovía. Entonces de ahí surgió también el nombre de este proyecto, de Huele a Lluvia. Y bueno, el año pasado, ya después del año pasado, tuve la oportunidad de tomar un taller del laboratorio visual de Baudó, agencia pública, que por cierto, si no conocen Baudó, vayan, síganlos, porque es no solo los procesos creativos y de formación que tienen, sino la parte del periodismo independiente se me hace muy importante en estos momentos para el país. Y allí, con este laboratorio, pude comenzar a conceptualizar mejor y a entender mejor qué era lo que me llamaba la atención de este espacio, del pozo, de sus habitantes, de esta falta de lluvia. Y resulta que esto, para mí, fue una parte muy importante, como un detonante también, y es que la vereda del pozo está ubicada en un bosque seco tropical. Y esta es la parte técnica de la charla nomás. El bosque seco tropical, según el Instituto Humboldt, es uno de los ecosistemas más golpeados en el país, o sea, han talado y se ha acabado bastante este ecosistema, pero a la vez es un ecosistema que serviría o sirve para paliar los efectos del cambio climático, porque es un ecosistema que soporta grandes cantidades de lluvia o largas temporadas de sequía. Cuando yo supe eso, cuando entiendo ese mensaje, digamos, para mí fue como ver o, sí, ver esa característica del ecosistema también en las personas. Ese fue como un elemento disparador. Y ahí fue que yo decidí de qué iba a tratar este huele a lluvia, porque hasta el momento hablaba del agua, pero no sabía cómo el agua, o sí, de qué manera iba a tratar el agua. Entonces, allí fue que dije, bueno, lo que voy a hacer es hablar de la comunidad y cómo la comunidad se apropia de las características de un ecosistema cuya, digamos, cuyo rasgo principal es la falta de agua, la ausencia de agua. Entonces, lo bueno y lo malo que puede tener eso, ¿sí? Desde el punto de vista, como les decía ahorita, de lo bueno que puede ser la resiliencia, ¿sí? De una comunidad, porque lograron ellos efectivamente generar procesos de captación, de almacenamiento y de distribución de agua, pero a la vez lo triste de ver que los gobiernos o que el Estado no está cumpliendo realmente con el papel, ¿sí? De garantizar el mínimo vital, de garantizar agua, ¿sí? Que es un elemento base para la vida. Y poco a poco en la búsqueda también me di cuenta que me interesaba mucho la noche, porque allí, como no llueve, hay poca nubosidad y hay aproximadamente 12 horas de sol continuo, fuerte, constante, que me daban unas características en la historia que no para mí. Entonces, empecé a hacer mucha fotografía de noche, en amaneceres, ¿sí? Tipo desde las 5 de la tarde y a las 4 de la mañana con otro tipo de luces, con otras cosas. Y yo seguía visitando el lugar, seguía quedándome. Ya había empezado como a conocer gente, conocer familias, y poco a poco me iba quedando a veces en una casa, a veces en otra casa, y seguía explorando el espacio, pero todavía no me atrevía a hacerle retratos a las personas. Por eso digo que fue, o que ha sido un proceso que tampoco sabía qué era lo que quería exactamente de los retratos de personas, ¿no? Y, por ejemplo, esta es una imagen muy común en el espacio del pozo. Si bien son largas horas de sol, también hay muchas nubes o mucho vapor de agua que cambian constantemente el paisaje. Entonces, también me llama mucho la atención cómo sí está el agua presente, porque hay río, porque hay estos vapores, porque hay nubes, pero al final no cae, ¿no? Entonces, ese huele a lluvias constante. Y después, ya el año pasado también, fue que una amiga fotógrafa, Natalia Pinilla, me prestó un libro de revelados alternativos. Y ahí fue que descubrí el proceso de revelado en clorofila. Y me encantó. Me llamó muchísimo la atención porque sentí que me iba a ayudar bastante en esta conceptualización. Justamente, por ejemplo, miren, esa hoja conteniendo a esa mujer, ese cuerpo, creo que habla muy bien de lo que yo quería. Aparte, con mi formación también ambiental, pues yo me cuestionaba mucho usar químicos para el revelado. Entonces, hasta ese momento, cuando supe que para el revelado en clorofila no era necesario químicos, sino solamente la luz solar y las plantas, pues a veces me encantó. Dije, bueno, eso es perfecto, son 12 horas de sol constante allá en el pozo. No necesito agua tampoco para revelar. Pues sí, hubiese sido como... como... inconsecuente también utilizar agua para revelar. Y hay retratos, pero digamos, por ejemplo, estos dos que están en la parte de abajo, retratos contra una pared blanca, o sea, ya retratos completamente pensados para el revelado en clorofila. Y también de animales, del paisaje, de la gente con sus cultivos. Empecé como a experimentar bastante de la mano, de buscar hojas productivas de la zona. Todo eso, desde allí, este fue el primer producto del revelado en clorofila. Que aquí lo que yo hice, la verdad, fue que cogí una hoja y la partí en dos. Por eso es un pedazo, porque hasta el momento no me había surgido, yo no había sido capaz de sacar nada, ninguna hoja. Lo había intentado en Bucaramanga, pero realmente yo soy muy impaciente. Entonces no lo dejaba el tiempo necesario. Y con el sol, con la intensidad de la luz de la vereda, pues funcionó muy bien en los tiempos que a mí me gustan. Fue un poquito rápido. Y bueno, ahí ya empecé a experimentar muchísimo con las especies. Esta es una especie, una foto, una imagen creada que me gusta muchísimo también. No sé si ustedes ya identificaron qué elemento está dentro de la hoja. Pero me preocupó mucho que de la ciudad, de Bucaramanga, cuando mostraba esta hoja, les preguntaba qué ven ahí o qué veían ahí. Y realmente es muy difícil verlo. Y creo que si yo no lo hubiese hecho, de pronto tampoco lo vería. Pero cuando les mostré... ...el cabro que está ahí, es un cabro que está apoyado en las traseras, tiene levantadas las patas delanteras y está levantándose para comer de alguna hoja. Entonces, eso también a mí me dijo mucho sobre la relación con el territorio. La relación que tenemos cada persona, porque todos la tenemos, ¿no? Todos nos hacemos según el territorio. Perdón. También con esta imagen tengo, pues, como un recuerdo muy bonito, y es que yo recogí esta hoja perfecta, entera, completa, y la llevé, bueno, la puse, pues, para hacer la imagen. Y al día siguiente, cuando fui a ver, pues, tenía todos esos mordiscos que se ven ahí. Y yo dije, no, ya se dañó la hoja, pero al final me pareció curioso que tampoco se la siguieron comiendo las hormigas, solo fue como la probada, como que ellos también metieron muela ahí en esta hoja y que le dio también como otro toque especial. Y bueno, así poco a poco empecé como a ahondar más. Ya empecé a hacer como otras imágenes, algunas como pruebas que de pronto pudiesen ser interesantes desde la forma, y otras sí de pronto con un poco más de intención en la relación del contenido, como esta, que, por ejemplo, es una hoja de gaque, que es una hoja gruesa, lechosa, y que los niños y las niñas utilizan habitualmente, le parten la punta y juegan con ella y la lanzan al cañón del Chicamocha como un frisbee o algo así. Entonces, por eso está la imagen. Entonces, también traté de jugar bastante con eso. Y, por otro lado, esto que pasó acá, también fue una experiencia amarga, pero bastante interesante, y fue a razón de la cuarentena. Y es que yo hice una exposición fotográfica en Santander, en Bucaramanga, en diciembre, y después, en febrero, se llevó esa exposición a otro lugar de Bucaramanga. Y en marzo, pues, nos mandaron a todos para la casa, y la exposición quedó allí, más o menos hasta julio, agosto, esto se pudo recuperar, y muchas de las piezas estaban así. Entonces, pues, fue un poco duro, personalmente, tener algunas especies, algunas piezas así, pero también me pareció un resultado muy bacano, muy importante, porque ahí sentí como un, como, ¿cómo habla de la memoria, no? ¿Cómo habla del paso del tiempo y cómo pasamos nosotros a través de las cosas, no? ¿Cómo se borra nuestra huella también, al final? Y, bueno, todo esto para decirles que así fue como sentí que el revelado en clorofila me iba a permitir, o me está permitiendo, en este momento, hablar de cómo las personas nos parecemos al territorio, que como decía ahorita, es nos pasa a todos, todos nos identificamos con un principalmente con este componente componer de los santeros a los de los santos. Esta comunidad santera relaciona esa falta de agua y de su misma sapiencia y de su misma forma de llevarlo como mejor término, ¿no? Esa ausencia de agua para seguir viviendo en ese lugar. Esto se los traigo como prueba también del revelado. Al principio, yo lo que hacía, yo creía que tenía una mente prodigiosa y simplemente iba sacándoles, tomaba fotos, pero ya está. Y después de la tercera o cuarta prueba, en cada prueba yo sacaba lo que es así como ven en tres, cuatro, seis fotos, seis hojas reveladas. Ya empecé a olvidar qué especies, qué tiempo, entonces tuve que ser más metódica y empezar a escribir todo, detalles, sí, como tratar de saber muy bien qué era exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Y después, o bueno, paralelo a eso también empecé a hacer otro tipo de fotografía un poco más experimental también para mí, buscando seguir esta línea de la mixtura de la gente con su territorio, ¿sí? De la gente del pozo con su territorio. Y van a ver muchas imágenes de don José porque fue el acetato que más usé, porque también utilizar, buscar los acetatos para imprimir las fotografías fue muy difícil justamente para el año pasado íbamos para el Congreso de Fotógrafas Latinoamericanas en Popayán, yo hice una parada en Cali y allá encontré en serio los mejores acetatos impresos porque muy buena calidad me sirvieron muchísimo en Bucaramanga conseguí acetatos para para o bueno en un lugar donde me imprimieran acetatos en Bogotá también fue un poco difícil entonces con eso también ha sido un proceso largo y así poco a poco sé como o estoy más porque no es una un trabajo terminado pero sí sigo buscando tanto como está con su trabajo Don José otra vez y bueno estos son otros detalles con los que continué explorando experimentando como digo no es no está terminado pero me gusta mucho la experimentación que me ha permitido este proyecto he hecho varias cosas y bueno estos son algunos ejemplos de lo que he logrado hacer que no no todo lo que les mostré va a ir en la narrativa principal o va a ir en alguna de las narrativas simplemente son imágenes algunas que escogí para como apoyo para contarles todo esto pero algunas sí están pensadas hasta el momento porque como todo cambia en la narrativa creo que yo me he estirado muchísimo hasta el momento hay preguntas o algo yo si tienen preguntas escríbanlas que este es el momento te han hecho dos preguntas también de pronto hay unos fragmentos del audio que se han perdido pues muy pocos pero si en el público me recuerdan que pues pueden preguntar al respecto de lo que ya estaba diciendo y yo creo que Natalia con todo el gusto les vuelve y les les repite entonces Natalia te voy a leer las preguntas ¿listo? Vale Libardo González un amigo también profesor de la Universidad del Valle te pregunta procedimientos alternativos como la clorofila acentúan el vínculo de la fotografía con la naturaleza y la vida misma incluyendo la fugacidad de esta ¿cómo logras evitar que la búsqueda de un registro más perdurable de estos productos rompa ese vínculo? y por la misma línea yo diría pues se lo va a leer porque son como por lo mismo Noemito Loza te pregunta hermosos trabajos ¿cómo se conserva la imagen luego? entonces yo diría que se pueden agrupar estos dos interrogantes vale ¿pero me repites la primera? claro que sí claro que sí procedimientos alternativos como la clorofila acentúan el vínculo de la fotografía con la naturaleza y la vida misma incluyendo la fugacidad de esta ¿cómo logras evitar que la búsqueda de un registro más perdurable de estos productos rompa ese vínculo? es que no no logro entender bien la pregunta si me la formulas de otra forma todo bien bueno si si quieres ver respondiendo a Noemí y yo te vuelvo y te leo la de Elibardo pero con con mi interpretación con el permiso de Elibardo de la otra pregunta era dale todo bien la otra pregunta era sobre el proceso de conservación correcto bueno el proceso de conservación de de las hojas bueno ahí me adelanto un poquito pero si primero como les decía me puse muy feliz cuando me di cuenta que no tenía que usar elementos químicos para revelar pero luego para conservar ahí vi que si era necesario utilizar productos químicos no tan agresivos pero al fin y al cabo si hay que usar un sulfato de cobre para reemplazar el magnesio que se encuentra en las hojas y digamos evitar también que lleguen hongos o que lleguen otros elementos que puedan dañar la imagen y después de eso también existen otros procesos de conservación como el resinado que también los he usado los dos los he probado y hay otro que es con cera de abejas que es natural pero no lo he probado aún ya tengo todos los elementos listos para la prueba pero no lo he realizado y la otra forma simplemente es cuidarlo del sol porque si no seguiría el proceso de revelado digamos y seguiría toda la imagen de la hoja entonces lo que pasa es que finalmente pienso que en algún momento se van a ir las imágenes en todas las pruebas que he hecho ahorita por ejemplo tengo imágenes reveladas de hace un año y medio de pronto y hay de pronto algunas que ya están yéndose menos poco a poco quizás sea imparable el proceso también al final no sé porque pues empecé hace año y medio digamos he podido también hablar con otras personas que han tenido que realizan el proceso y una una mujer también lleva con la muestra tres años y bien intactas o sea sí ahí van pero todavía no sé de un registro no sé de hace diez años y que digan que está intacto sí y la otra pregunta cómo era bueno básicamente iba por la misma línea él te está él te está afirmando pues que la clorofila acentúa listo perfecto y entonces luego te pregunta pues que cómo lidias tú con una técnica que pues que es tan natural versus este afán de que las cosas perduren que podría romper el vínculo de esta naturaleza que se volvería pues artificial y que me disculpo con libardo pues que puede que estoy poniendo palabras en su boca pero eso también interpreto no pues yo también lo había leído así pero dije será que sí no sé se me fue un poco pero pues justamente creo que lo bonito del revelado en clorofila es eso primero que no todas las hojas funcionan que no todo o sea no tiene como una fórmula sino que todo todo ocurre a su manera incluso por eso les contaba lo de las hormigas porque porque eso también pasa como como que bien pudieron comerse más partes de la hoja pudo pudo haber pasado otras cosas y cuando cuando vi justamente esa imagen que se comieron las no que se comieron perdón las imágenes la imagen perdón que que ya está así súper súper amarillenta y perdida pues eso también me parece hermoso lo máximo que que creo que queda al final son las hojas así digitalizadas pero supongo que en algún momento se van a perder y eso también hace parte de por eso decía de la memoria de cómo cómo todo al final se va cómo todo al final se puede perder pueden ser unos años entonces pues así lo siento yo no sé si hay más preguntas o continúo si hay un par tú verás si las leo o si ahorita las retomas vale si quieres termino y las retomamos voy a cerrar entonces esta pregunta que hiciste con la respuesta de Libardo como para concluir te dice sí el procedimiento es fugaz como la vida y una forma de preservar el registro es haciéndole una foto convencional pero en cuyo caso se rompe ese vínculo estrecho de lo natural o sea el te da también ahí como listo y pues ahorita te transmito las otras preguntas vale vale vuelve y comparte pantalla Nata que se te minimiza ya se ve perfectamente listo esta es la última parte que les quiero compartir y es el proceso que realicé con la comunidad hasta ese momento como va y resulta que el año pasado me gané una beca de creación artística del departamento de Santander gracias a ella pude llevar a cabo el proceso de revelado en clorofila las primeras imágenes como las vieron y también a la par hice un taller con la comunidad esto fue un poco un poco loco porque las hay no me espera que volvía algo pasó otra vez y no me deja compartir ya esto fue loco porque todo fue de noche porque habían personas entre los 12 y los 40 45 años entonces los más jóvenes estaban estudiando en las mañanas llegaban y van en la tarde a ayudarle a sus padres en las tareas de la casa y los más grandes estaban trabajando entonces siempre clases en las noches y solo pudimos hacer un par de clases de día entonces la mayoría de cosas que se hablaron pues fue con luz artificial no bueno este este video que creo que no se ve en del taller con la comunidad y es que al principio hicimos todos los ejercicios de composición y demás con con los celulares la idea era que aprendieran a manejar la cámara del celular la herramienta que tuvieran a la mano pero después entonces lo que hice fue llevarles cámaras de rollo de estas que están viendo decirles bueno tienen 36 fotos para hacerlo de qué era lo que ellos querían contar estas fotos que les voy a mostrar de aquí en adelante son parte del resultado fotos tomadas por las personas que estuvieron en el taller entonces de su territorio de qué querían contar ellos entonces muchas veces les interesaba mirarse mirar el territorio los cultivos como lo más cercano a ellos mismos no entonces pues esto fue una una un ejercicio que se pudo hacer pues gracias a esa beca pero sí es también una una herramienta que a mí me gusta usar muchísimo de dar talleres de fotografía porque me encanta la mirada de las personas respecto a sus a sus espacios a sus a sus lugares es muy muy interesante pues sí es completamente diferente a la a la alguien de afuera ¿no? y esto pues el taller culminó el taller y bueno hasta ese momento lo que fue la beca digamos culminó con una exposición fotográfica en un salón comunal de la vereda con las fotografías de ellos ellas tienen también en el en las manos un libro que tiene postales que son las fotos de ellas de ellos y también tiene algunas fotos de de estas que les estoy mostrando de revelado en clorofila que también la el recibimiento la sorpresa el asombro que que ellos mostraron cuando vieron las fotos pues el revelado en clorofila creo que fue igual a cuando yo vi la imagen por primera vez es una emoción muy bella a mí me encanta realmente este esta técnica y pues la intención de este año era espero poderlo hacer el otro año darles un taller de revelado en clorofila también porque también fue muy bacano muy interesante ver cuando les empecé a mostrar las imágenes reveladas en las hojas fácilmente identificaron cuáles eran las especies que funcionaban y cuáles no en cambio yo me demoré un poquito más igual yo yo traté de hacer pruebas con todo así no estuviese tan convencida de que fuese a funcionar y y bueno estoy como en esa deuda con las personas y y bueno el igual el el proyecto continúa ¿no? como les decía esto esto todavía está andando y ya eso era lo que me hacía falta por mostrarles hermoso hermoso eso a ver vamos a abrir cámara listo Nata espectacular muy chévere yo ya conozco tu trabajo pero como que siempre que lo pillo digo qué lindo quiero ser como Nata cuando sea grande gracias Alejo bueno hay varias preguntas hay muchos comentarios lindos por ahí está Juliet que te está saludando también qué linda por aquí está Alejandra Londoño hermoso trabajo Elizabeth Farinango discúlpame Elizabeth qué hermoso Natalia qué hermoso trabajo qué lindo que esté acá y bueno realmente las palabras de amor y los emojis de cariño de las fotos son hermosos como yo soy el que presenta pues tengo mis ventajas y antes de que diga los comentarios voy a decir el mío yo le decía a Nata y valoro mucho que ella haya no sólo extraído imágenes de la comunidad sino vuelto a ella y le ha aportado a la comunidad a partir del taller que estuvo o sea me parece hermosa esa enseñanza para todos nosotros y nosotras como fotógrafos y es bueno muy bien vamos a hacer las capturas pero hay que entregar hay que volver bueno yo creo que Natalia al principio justamente yo no le hacía retratos a las personas porque tenía hace un año estaba como en esa discusión discusión interna por supuesto yo decía bueno esto como a pesar de que ya tengo otros proyectos que ya sí o sea no es la primera vez pero pero siempre está esa pregunta de cómo no hacer fotografía extractivista sí cómo no cómo no llegar a un lugar y y venga yo quiero esto y chao sí cómo no hacer eso entonces bueno pues personalmente pues no es la nuevamente no es no es un protocolo no es una forma de seguir pero pues yo he encontrado ciertas cosas entre eso talleres encuentros mismos ¿no? con la gente y ser muy honestos también con lo que con las intenciones que tenemos con esos trabajos ¿no? para qué se hacen por qué se hacen lindo le damos le damos a las personas ¿listo? entonces Andrea Spagnolo y me disculpo voy a estar disculpando cada vez que Spagnolo dice hola también he experimentado con clorofila y suele resquebrajarse ¿se resuelve con el sulfato de cobre? gracias de Buenos Aires bueno que si la hoja se resquebraja y que si se resuelve con el sulfato no no creo que viene siendo más una cosa de la hoja porque hay hojas muy maleables sí muy muy suavecitas y hay otras hojas como la que les mostré que se volvió amarillenta amarillenta esa hoja se vuelve una galleta esa hoja se resquebraja así terrible en cambio hay otras que no que siguen súper maleables súper parecen frescas todavía listo nos pregunta Oscar Iván Roque ¿cuántos años nos puede durar una hoja con esta imagen? no como decía ahorita no sé yo llevo año y medio y bueno hay hojas que llevan año y medio conmigo hay otra fotógrafa que conozco que lleva tres años cuatro años con hojas toca seguir experimentando bien y una una un poquito más completa pues compleja perdón Carlos Arce manda una pregunta doble ¿cómo justificas el uso de las hojas para el revelado y cualquiera proveniente de cualquier árbol sirve o hay una trascendencia escogerla? bueno la justificación de las hojas justamente en este proyecto va enlazado a la conceptualización misma de hablar del territorio ¿no? entonces como quiero quiero exponer eso como las comunidades o como esta comunidad específicamente se parece al territorio las hojas que escogí que estoy escogiendo son especies tanto nativas como productivas de la zona y especies de tabaco porque allá comían muchísimo tabaco cítrico aguacate aunque no me funciona el aguacate pero lo probé y las especies nativas comía eso de allá sol de allá comía aguacate sí y es que en serio cuando digo el sol es de allá de verdad sí porque no es lo mismo el sol bueno en Cali o en Bogotá que hay mucha nube que hay mucha lluvia sí que hay menos horas de sol ya no hay sol de verdad son dos horas de sol y que en dos horas puede estar lista una imagen sí esa sería y la segunda pregunta ¿cuál era? que no me acuerdo las perdí las perdí las perdí pero te voy a leer otra y ya retomamos listo para no porque el tiempo es limitado ¿cuánto tiempo necesitas para conectar y establecer un vínculo con las personas que fotografiaste de la comunidad en su entorno dentro de tu proyecto de investigación fotográfico narrativo huele a lluvia? Celedonio Sánchez Díaz Celedonio saludo pues bueno como les venía contando yo desde años estaba visitando la vereda pero no sabía exactamente qué iba a hacer luego hace tres años como que se me iluminó el bombillo y desde ahí incluso o sea desde antes sin tener una sin saber exactamente qué iba a hacer pero poco a poco sí decía quiero hacer algo acá porque me encanta ese lugar simplemente pues iba, saludaba, hablaba sí creo que algo que me ayudó muchísimo también fue llegar con el taller de fotografía poder decirles miren vamos a hacer un espacio donde vamos a ver cosas de fotografía donde vamos a hablar eso sí también me tocó como ser muy clara en que ningún político estaba detrás de eso porque recuerdo que mientras yo estaba haciendo el taller cerca habían elecciones entonces yo les recalcaba constantemente como que que no les vayan a decir que es que a mí me mandó alguien porque no es así esto es libre tal bueno como que por haber hecho la gestión de ganarme la beca podía hacer eso y pues en ese caso no sé fue así caminando hablando con la gente preguntándoles cosas sobre todo yo les preguntaba inicialmente por el agua porque me me parecía tremendo ya después entendí también sus sus dinámicas como les decía como como son capaces de de captar agua de distribuirla de almacenarla pero por ejemplo se me había olvidado contarles una anécdota chiquita las personas tienen esos jagüeyes y hay un señor que tiene dos jagüeyes que tiene su su finca muy bien organizada y y bueno esos son para los tanques de almacenamiento digamos un día que llegué uno de esos tanques tenía peces y yo ay ahora va a sembrar peces está cultivando peces qué bacano me dice no esa agua viene de un como de una quebrada pero lejísimos y pues a veces llega con huevos de peces y resulta que crecen y aparecen los peces y esa agua también se consume entonces uno dice pues pucha o sea por qué no puede haber una mejor calidad de vida para las personas insisto estando tan cerca que no es no es imposible y bueno no sé creo que también tiene mucho que ver con la con la honestidad con que uno llegue a los lugares y las ganas de hacer que realmente el tema nos interese Nata muy lindo te agradecemos mucho hay un par de preguntas yo no quisiera dejar a nadie entonces te las voy a leer y nos vamos rondar rápida porque ya estamos como pero léeme de a una porque me pierdo de a una de a una igual están vea Nidia Napolitano nos dice podrías orientar sobre qué tipo de hojas conviene utilizar si hojas especialmente de especies de aracias del género aracias de la familia aracias no recuerdo que familia sobre todo echarle ojo a las especies o a las plantas que están debajo de árboles digamos especies que les gusta estar en sombra y especies que estén cerca como a a riachuelos o lugares frescos que no estén tan expuestas al sol porque esos son más difíciles y falta la segunda parte de Carlos él te preguntó dos la primera es cómo justificas el uso de las hojas para el revelado y la segunda es cualquiera proveniente de cualquier árbol sirve yo creería que es similar a la que te acaba de hacer Nidia correcto si ciertas especies entonces quiero también transmitirte porque no se trata solo de pues acribillarte con preguntas y no decirte como los comentarios lindos de la gente Nidia te dice bellísimos trabajos Elizabeth dice qué hermoso Natalia con un corazón bueno Cindy dice muy buen trabajo me encanta cómo se ha transformado con el tiempo Vicente Valerazo me encanta todo tu trabajo felicitaciones Daniel Rincon Puerta muy hermoso ese proyecto porque no solo está enfocado en sus intereses fotográficos cuando dice sus se refiere a los tuyos imagino sino también en dejar huella en la comunidad Alejandra del Pilar Ortiz dice la más teza me encanta el proyecto Libardo te felicita de nuevo y ya eso es todo Nidia agradece tu respuesta y JNT HMRLN Gutiérrez dice un trabajo excelente y una manito así entonces para todas y todas esta fue Natalia gran amiga mejor fotógrafa no es una invitadísima tiene un taller de clorofila donde nos explicará todo lo que ella hizo y nos enseñará a realizarlo para que estén pendientes yo creo que ya como que de verdad quedan muy poquitos pero nada quedan un par de cupos si quieren empezamos el miércoles si no estoy mal el miércoles empezamos 7 de la noche era Colombia si quieren preguntar más también me pueden seguir por Instagram por Facebook así Natalia Ortiz Mantilla les doy más datos tanto del taller si lo quieren como de del revelado en general muy bien entonces Natalia despídete y te agradezco muchísimo por haber estado aquí nos estamos viendo igual en el festival porque tú eres ya parte del mismo así no pues muchas gracias de verdad por este espacio tan valioso gracias al Cali Photo Fest a todas las personas que hacen parte de él y a quienes nos están acompañando en este momento y recuerden que la programación sigue porque hay más Cali para ver hey hermoso hay más Cali para ver quiero hacer una cuña antes de que te vayas tú tienes un festival el festival acaba de pasar sus pues hace que 15 días 10 días ok pero cuéntanos un poquito pues para estar pendientes también el otro año de este festival ¿dónde lo encontramos en redes? ¿cómo se llama? vale se llama encuentro fotográfico de Santander lo encuentran así también en redes sociales y bueno estaremos el próximo año haciendo invitaciones de talleres exposiciones conversatorios generalmente lo hacemos abierto y bueno también este año por la pandemia que la parte buena fue que nos pudimos abrir a estos canales digitales y que permiten que las cosas lleguen a más personas ¿no? entonces síganos por ahí que estaremos de todas maneras contándoles más información sobre el encuentro bueno Natalia lo hiciste muy bien un abrazo les recuerdo a las personas que están aquí con nosotros en este momento que mañana a las 5 de la tarde de hecho todos los días del mes a las 5 de la tarde tenemos construcción no perdón conferencia virtual de apuntes sobre curadoría en un proyecto fotográfico por Marcel de Castillo para que estén bien pendientes y ahorita más tardecito para las personas que se inscribieron yo creo que todavía tienen tiempo si así vuelan de una porque es a las 7 con inscripción el taller privado por Martina Bertolini y Flavio Castañeda construcción de una narrativa visual de Argentina para que no se lo pierdan los dejo entonces con la cortinilla y hay más Cali para ver chao chao muchas gracias que buena está la firma que buena está que buena está la firma que buena está oye buena que está que buena está yo soy Cali Fotofest 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 Yo soy Cali PhotoFest. Hay más Cali para ver. Ahí ven, ahí ven.